Como el frío en mi piel, siento el alma en este reto De mis manos te envuelvo, de mis días se me puse ¿A dónde vas? ¿En dónde te pierdes? ¿Por qué te escondes? Déjate ver, ser tan cobarde, porque me vades ¡Gracias! 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 No puedo entender Por qué estoy aquí Invento deseos Ya no puedo ver Ni siquiera Puedo correr Por el peso De lo que creo A ti no salué Por qué estoy aquí Ya no puedo ver Las brindas en ti Sangraron en mí Vestigios de hoy No puedo ver No puedo ver No puedo ver No puedo ver No puedo ver